Para ti, mi querido Géminis Bueno, ya estás dejando de descumplir, ¿verdad? Porque ustedes ya no cumplen, ya descumplen Descumplen los años, la vida Ya no cuentas ni qué viene, ni qué va Ya vives el momento, hay que aprender en el momento de las cosas Acuérdate que el pasado pisado está y el hubiera no existe Para ti, mi querido Géminis Cuidado porque hay una tormenta ciclónica Hay un poco de recumecos y ahí va a empezar la llovizna, la lluvia Y todos los huracanes atrás de ti Haces que cuidado, mucho ojo, porque hay un conflicto en el trabajo Pero vas a salir bien liberado, yo sé lo que te digo A echarle muchas ganas, estar atento, a cuidar el trabajo Para ti, mi querido Géminis